A estas circunstancias también a firmar a la cámara, insistimos, estamos pendientes de que alcance esa posición donde está nuestra compañera Raquel González. Ahí tenemos a Raquel con Rafa Nadal. Rafa, enhorabuena a lo primero. Bien, muchas gracias. Un final con nervios, con sufrimiento en un partido en el que has estado cómodo casi todo el partido, ¿no? Sí, estaba jugando creo que mi mejor partido aquí en Roland Garros en estas semifinales, el día que puedo seguir jugando más tranquilo, jugando mejor con mi drive, consiguiendo realmente atacar cuando podía y sentir que la bola me cogía el efecto. Claro que también las condiciones de hoy con el sol es un pelín más sencillo para mi juego, pero sí que al final en el 5-4 he pegado el primer punto horroroso y eso me ha contagiado todo el juego de los nervios de terminar normal. Estoy en una semifinal, me juego bastante y normal, un poco nervioso al final, pero bueno, no debería haber pasado porque he llevado el partido muy bien. Estás a un paso de conseguir el quinto título, el número uno y de paso vengarte de Söderlin. Puede ser un día redondo el domingo, ¿no? Bueno, va a ser un partido muy complicado y no pensemos en tantas cosas, pensemos en jugar bien, e intentar hacerlo lo mejor posible y después si gano pues fenomenal y si pierdo pues al menos con la conciencia tranquila de haberlo hecho todo lo mejor que he podido. Yo no estoy ahí, estoy donde hubiera firmado estar hace muchísimo tiempo y es un día para mí importante, es un día emocionante porque he trabajado mucho para estar ahí este domingo y voy a hacer lo posible para intentar jugar a mi mejor nivel que lo voy a necesitar. Gracias y enhorabuena, suerte.